Para viajar a Pinar del Río, de cualquier provincia, hay que parar en La Habana y cambiar de guagua. ¿Qué es lo que dice aquí? ¿Te enteraste de la última noticia? Si me vienes a hablar de papel sanitario, cambia de tema porque ya hay que buscar alternativas. Oye, ¿qué es otra noticia, chico? Bueno, no sé cuál es la última noticia porque estoy leyendo el periódico y no he terminado de leerlo, así que no puedo saber cuál es la última noticia. Panfi, la noticia que te tengo no viene en el periódico. Entonces, es un rumor, una bola. Viejo, que esto es una cosa seria. Chiquera, ¿y quién te dijo a ti que las bolas no son serias? Déjame decirte que una noticia, antes de ser noticia, primero es una bola, y ya después cuando la publican, se convierte automáticamente en bola muerta. Pero además te digo una cosa, hay bolas que nunca llegan a ser noticia y crecen y crecen y crecen como bola de nieve. Esas son las bolas que están vivas y en juego. Pero Panfi, mira la noticia. Panfi, nada. Además, te voy a decir una cosa, por culpa de una bola, se puede formar otra bola. Son bolas que sirven de base a otras bolas. Esas se llaman base por bola. ¿Qué te parece? Incluso hay otras bolas. Viejo, cuando te canses de comer bolas, me avisas para decirte la noticia. Bueno, dime la noticia, chico. Dime la noticia, el rumor, lo que sea. Que dime la bola. Oye, que no es ninguna bola, compadre. ¿Qué? A Chacón lo dejaron ingresado en el hospital. ¿Dónde le salió la bola? ¿De qué? Pánfilo. Dice que fue al hospital porque se sentía mal y lo dejaron ingresado. Parece que tiene un problema con el azúcar. No me digas eso. Problemas con el azúcar, pero con la piel o con la blanco. ¿Cuál de las dos? ¿Se pago con el bodeguero? Madre, qué bodeguero es que es, chico. No sé, parece que arrancó con una diabetes esa y lo dejaron ingresado ahí. ¿Su sobrina lo está cuidando? Buenas por aquí, aunque no son tan buenos. ¿Ya se enteraron lo de Chacón? Ahora mismo se lo estaba contando al viejo. Sí, 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 siéntese, Facundo, póngase como tú, ¿eh? Ya nos enteramos lo de Chacón, ¿eh? El que se asilla el pepillo, ¿eh? El que se cuida como gallo fino, el que no tiene ningún problema de salud. Y ahí está, con el azúcar a millón ingresado. ¿Ah, diabetes? Caramba, con lo que le gustan los dulces a ese viejo. Pues mira, no sabe lo que le espera. A partir de ahora, cero azúcar. Ajá, así mismo es. Buenas. Ay, me van a disculpar, pero es que ya escuché la conversación y estoy un poquito preocupada. Dígame, Facundo, ¿es verdad eso que usted dijo? Que no va a venir más el azúcar. Ay, mi madre. ¿Y cómo le explico yo a Peter, mi amigo alemán, que lo tengo alquilado ahí en mi casa, que con lo que le gusta es la prieta? Bueno, bueno, cachita, la prieta solamente no. También le gusta la blanca, la mulata. Pero bueno, no, no estamos hablando de eso, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de Heriberto Chacón, que estaba hospitalizado por problemas de diabetes. Ah, por eso yo vi a sobrina hace un ratico que estaba cogiendo un carro y estaba cargando con un cubo, un ventilador, un calentador de agua y yo me dije, o esta va para un hospital o seguramente va para una casa en la playa. Y miren ustedes, Chacón. Ay, nuestro vecinito, el más querido, con un coma diabético. ¿Farándula? ¿Cómo con coma diabético? Ah, pero ¿dónde tú sacaste eso? Oye, que yo saqué de cosa, que eso lo dijo ella, yo no he dicho nada de coma diabético, chico. Bueno, caballero, pero ahora lo importante es saber cómo sigue. Tenemos que ir al hospital. A ver, ¿a qué hora da en el par, en terapia intermedia? ¿Qué Chacón está en terapia intermedia, farándula? Ah, ¿intensiva? Ay, pero se está muriendo entonces. Pero que tampoco está intensiva. Chacón está en una sala normal y la visita es a las cuatro. Bueno, a las cuatro, no, me da tiempo, sí, porque quiero comprar unos juguitos, algunas cositas. Ay, pobrecito Chacón, caballero, está al borde de la muerte. Ay, no somos nada. Él también que estaba, pobrecito. Oye, que apuente de... Mira, tú mismo se poma la bola, acaba de nacer una bola. ¿Y qué clase, boludo? Bueno, es que la compañera está nerviosa, está nerviosa por el compañero Chacón. Esos son las... Mira, así es como me gusta ver a mí y a los vecinos. En los momentos difíciles nos estemos dando la mano. Yo voy a tomar la iniciativa y voy a pasar por casa de los vecinos para hacer una colecta para las coronas. ¿Cómo las coronas? Chacón, ¿usted está loco? Chacón ahora mismo no puede estar tomando ni corona, ni higienic, ni bucanero, mucho menos cristal, ¿eh? Bueno, cristal no va a tomar porque está perdida. ¿Usted está loco? Si la cerveza tiene levadura y eso es malísimo para los diabéticos. No, 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 don Felipe Páñez, estoy hablando de las coronas fúnebres. Pero Facundo, ¿cómo tú vas a hablar de esto en estos momentos, Farándal? Chequera, chequera, pero ¿y en qué momento va a hablar? Tenemos que estar preparados cuando pase lo inevitable y después nos coge así... No, 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 que va, Farándal, yo no puedo con ustedes. Oye, prepárate que vengo a buscar ahorita para ir para la visita, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Vale a comer las coronas? Se hizo el sordo, se hizo el sordo. Cójame de cinco pesos ahí, ahí coja los mismos los de chequera, con eso alcanza, ¿no? Dos personas. Sí, 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 nos vemos allá en la visita. Sí, 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 sí. Oye, vivir de cuentos, vivir de cuentos es otra historia, otra historia. Cuando decir que se trata, no hay discusión. En Cuba nadie resiste la tentación. De una fiesta, un veronio, oye, una cola, un consultorio. Murlarse de lo que pasó, reírse del que se largó. Pero vivir del cuento ya se reía. No es cosa fácil tener que divertir. Y en ese intento, vivir del cuento será lo que soñamos para juntos compartir. Vivir del cuento. Óy, este es una señora que viene a una familiar y empieza a llorar. Y en ese intento. Y en ese intento. Y en ese intento será lo que soñamos para juntos compartir. Te ponían los mandados de este mes, ahora yo no me acuerdo. Viejo, dale, actíbate, parándula, que vamos a ganar tarde a la visita. Oye, cuando no es el baño, la ventana ya, deja eso abierto, nadie va a robar de aquí. Sí, escupérate, espérate, dame cerrar la ventana, voy a dejar el abierto, capaz que yo voy a bajar. Está bueno ya. Oye, mira, hace un ratito estuvo hablando con el barista y dice que lo de Chacón no es nada serio. Que fue que se descompensó un poco, que posiblemente mañana le den el ATA. ¿Ah, sí? Que posiblemente mañana le den el ATA, ¿entonces para qué vamos a ir? No, 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 vamos a esperar a que le den el ATA y mañana vamos a verlo en su casa y así nos evitamos montarnos ahora en una guagua. Tío, pero he tenido todos los vecinos la visita. ¿Tú te imaginas que usted y yo seamos los únicos vecinos del barrio que no vamos a visitar Chacón? Ah, no, no, se ha ido a todos los vecinos, claro que tengo que ir yo. ¿Quién le oye la lengua a ese viejo diciendo que Panfil Epifanio no me fue a ver y no sé qué? No, 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 que fue a verme cuando yo tuve el problemita mío. Sí, Panfil, da, cuando tuviste el bateo en el... Cheguera, no hay que especificar, el problema que yo tuve ya está bueno ya. Bastante pesadito que se puso el Chacón en la sala cuando me fue a ver preguntando a Panfil, esa heredita, ¿cómo te lo hiciste? Está bueno ya, sí, Panfil, oye, mira, si todos los vecinos fueron, tengo que ir yo también, porque ese viejo va a hablar de mí, así que todo que está no lo voy a dar eso. Sí, sí, pero tienes que ir hoy, no mañana, vamos, tío. No, hoy mismo yo tengo que verlo. Vale, vale, pero rápido, activa, 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 te me dio un tal. Ah, ya, chicos. Vale, ya, pero si me estamos bien, si vamos a hacer lo bien. ¿Ustedes para dónde van? No, vamos a la visita, que tenemos un amigo que está ingresado. No, 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 el horario de visita ya se terminó. Además, con ese vestuario no se puede pasar. Y esperando, le voy a pedir una fila de lugares, claro que sí, le voy a pasar también. Te lo dije, porque acepte el pepillo, que tú no tienes que estar viniendo a un hospital en Chor y en Bermuda. Tú viste con ese cuadro y también me has entrado. Oye, porque hay que venir correctamente. Bueno, quédate tú afuera. Compañero, lo que está establecido es eso. Y no se puede pasar y ya está. ¿Ok? Por tu culpa, porque te demoraste mucho, porque te antoja siempre. ¿Qué me demoré yo, chico? Que me demoré yo, que iba a saber yo que la visita ya se acabó ya, que habíamos venido también. Consigue tú un orinal y sal con él arriba, chico. Te antoja tu orinal. Señora, Facundo y cachita. ¿Ah? Manuel, Epifanio, estas son horas de llegar al hospital después del horario de visita. ¿Es hora de llegar de qué, Facundo? Que yo no sabía que ya la visita se había acabado. ¿Para sí? ¿Pero cómo usted va a decir eso? Si yo le pasé un mensaje en móvil diciéndole que estábamos aquí. Cachita, pero usted está loca. Usted me hubiera llamado a la casa, mi teléfono. ¿Cómo usted me va a mandar un mensaje en móvil y usted no se da cuenta que los mensajes están llegando tres o cuatro días después? A ver si me llegan. Ay, Dios mío, madre. A ver, como usted es viejo chacón, preguntando que si ustedes habían venido o no. Oye, ya te lo ganaste, ya te lo ganaste. Oye, eso, ya ese hombre tiene cuerda ya para tres o cuatro años, ¿verdad? No, pero espérense, Pánfilo, mire, yo tengo la solución, vaya, porque, mire, yo siempre que vengo en un hospital traigo una bata de médico para estos casos, ¿no? Si no me dejan entrar o si me pasa el turno o no es el horario. Cachita, caché, usted está insinuando que Pánfilo se paga a pasar por médico para colarse en hospital. No se preocupe, Facundo, que de todas formas yo no estoy loco de hacer eso, que mi reputación no puede ir. Caché tan baja, poniéndome, usted está loca, cachita. No, 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 voy a ponerme una bata de médico y eso. Quedará mal con chacón. Eh, mire quién está, eh. ¿Cómo está la cosa? Eh, santovenia, ¿cómo está el viejo chacón? Dice que ahora es cuando él va a saber quiénes son sus amigos. No quiere pensar que tú no vayas a verlo. ¿Viste eso? ¿Cómo está? Señores, porque es que la visita ha sacado, mira eso, güey. Ya me gané a chacón, ya ahora sí que ese viejo ya tiene ya para tres años, no. Por lo menos tiene para otro siglo. Pero no, se amó la guerra, fíjate. Cachita. Ahora que se fue Facundo, eh, ¿en dónde es que usted tiene la bata de médico esa? No, pero eso no es así, pero aquí. Tenemos que ir para allá, ven. Sí, 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 sí. Ven para acá, chico, ven para acá. Oye, güey. ¿Qué te pone la bata de médico? Chiquera, esto que estoy haciendo no me gusta. Y realmente lo voy a hacer porque Chacón siempre me ha ido a ver a los hospitales. Acuérdate que yo me enfermo más que él y siempre me lleva pancito y me lleva cajita de jugo y eso. Y lo voy a hacer un momentico y ya porque esto es una fuerte respeto lo que estamos haciendo, ¿oíste? Así que... Chiquera. ¿Dónde se me hacía este hombre? Chiquera. Ay, Dios mío, mi madre, pero si vamos a entrar ahora mismo. Bueno, yo lo siento por él, pero yo voy a entrar porque Chacón me está esperando. Así que... Ay, perdón, perdón, señor, perdón, discúlpeme que no lo vi, que no... Chiquera. Pipo, Pipo, ¿qué pasa? Ahí metió un jocion de... Oye, tú me dijiste... Chate para cálachas, te para cálachas, están los custodios. Tú me dijiste que hiciera el paciente. Ya, paciente en carro. Ya, le voy a hacer. Se vea la cara que tú no tienes nada, Pipo, que tú andas así. Oye, estoy votando. 10 pesos de la puerta, dale, monta. Dale, 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 dale. Dios mío. Voy a poner cara de paciente. Pero ¿cómo te voy a llevar yo, Pipo? Si yo voy a ser de médico, yo no soy camillero. ¿Cómo te voy a llevar yo? Dale, dale, el lío es el tránsito, dale, 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 dale. Que no nos coge ese hombre, ¿oíste? Claro, no nos va a coger. Que nunca le fue muy bien. Pero no te estás diciendo, no te estás quejando a Chico y su... Qué clase de susto, señora, ¿qué es lo que pasa? Ay, doctor, por favor, a veces ya me puede mirar estas placas. Para hacer una comprobación. ¿Yo? Sí, sí. Ah, ¿estas se las hizo ahora? Sí, 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 sí. Ay, Dios mío, pero que me toca. Un momento, a ver si está... Muy bien que quedó en esta placa, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien. Ah, mira aquí. Aquí se ve que, mire, esta muelita le está saliendo de lado. ¿Cómo va a ser una muelita? ¿Eso es de columna? Ah, ¿una columna? Ah, sí, sí, pero es que me la dio de lado. Yo pensé que eran los dientes. Ay, lo que es una columna. Cállate, vamos, cállate, vamos, cállate, vamos. Eh, ah, una... Sí, 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 sí. ¿Cómo lo voy? Esto... Eh, espérenme aquí, que ahora mismo... Esto lo voy a ver ahora ahí en mi consulta. Espérenme aquí un momentico, ¿eh? ¿Estás para aquí? Sí, 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 sí. Enseguida yo la... Yo se las traigo, ¿oyó? Espérenme, espérenme ahí. Sí, sí, no se preocupe. Este... Vamos, doctor. Vamos, doctor. Muy bien, ¿qué tal usted, paciente? Ya podemos darle la... ¿Para la casa? Sí. Espérate, espérate, espérate. Yo te llamo ahora, espérate. Señor, señor. Dígame, doctor. Demasiado preguntita. Eh, la sala de diabéticos, ¿dónde queda? Ah, en la sala de endocrino. Por el cuarto piso, por el pasillo, ¿oyó? Ah, ¿cojo por este pasillo que queda? Cuarto piso. Sí. Gracias. Bueno, gracias. Endocrino. Sí, pico, pico. Oye, pico, 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 pico. ¿Viste? ¿Viste lo que me dijo, chequeja? Me dijo, sí, doctor, ¿eh, piensa que soy un doctor? O sea, que parece que yo siempre quise estudiar esa profesión, doctor. ¿Qué te parece? Oye, y si peor que te estás hablando, ¿qué te pareció el enfermo que venís? Dime. Eso no, güey, chequeja, el enfermo, no sé cualquiera, eso es, yo, yo... ¿Qué puedo hacer a trabajar ellos? ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Lo importante es que ahora vamos a mover al Chacón, y Chacón me va a ver a México, y yo siempre me ha visitado, ¿eh? Lo importante fue que el custodio no se dio cuenta de que pasamos por el lado de él. Viejo, déjame montarme y vamos echando. ¿Eso qué? Es el tipo de nosotros, mamí. ¡No, mamí! ¡Ya! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Suscríbete! 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 Esto que ven aquí es una amétala, son placas en las amétalas que como pueden ver, son evidentemente una persona con una amétalitis aguda y esa persona tenía que tener tremenda fiebre. ¿Y por qué? Por un problema de higiene a veces, uno no se puede estar introduciendo nada en la boca sin saber primero la higiene que uno tiene o algo de eso. Pero bueno, yo creo que lo mejor es que veamos un cuello sano, un cuellito sano. A ver, a ver usted, estudiante, ¿cómo es su nombre? Yané. Yané, ¿puede pasar al frente para enseñar el cuello, por favor, para verlo? Eh, profe, ¿aquí? Sí, sí, aquí, va, te da pena, no importa. ¿Otro estudiante? ¿Da lo mismo, un hombre, un varón, una hembra? Los hombres no tenemos cuello. ¿Y los hombres qué? Que no tenemos cuello. Pero ven acá, que es lo que le están dando clase a ustedes aquí de medicina, ¿eh? ¿Cómo que nosotros no tenemos cuello? ¿Y qué tenemos nosotros para montarnos la cabeza? ¿Qué es lo que pasa? Estamos hablando del cuello del útero. ¿Del cuello del útero? De eso mismo estamos hablando, del cuello del útero. Óyeme, los estaba probando, los estaba probando, a ver si ustedes, sí, los cogía de atrás para adelante. Óyeme, pero me gusta eso, me gusta porque se ve que en este hospital lo están preparando muy bien, ¿eh? Nada, no, no se, no se dejaron confundir. Eh, bueno, vamos a comenzar sobre este cuello del útero. ¿Alguna pregunta introductoria que quieran hacer? ¿Usted? ¿Los trastornos vasculares y la endometriosis pueden causar dismenorrea? ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Los trastornos vasculares y la endometriosis pueden causar dismenorrea? ¿Cuál es su nombre? Orlando. Mira, siéntate, Orlandito. Eh, una interesante pregunta de, de Orlandito, muy buena, se ve que está preparado. La endometriosis, me dijiste de esto de la endometriosis, se ha venido hablando mucho tiempo sobre esto. Tenemos que hacer un poco de historia. Desde la época de los romanos, la época de, después llegó el renacimiento, ya desde esa época ya estaban, pues, estudiando, se hacían estudios, filósofos, científicos, pensadores, estaba Descartes, Platón, toda esa gente, quién sabe si alguno de ellos tenía endometriosis. Pero, ahí lo principal fue que, después que llegó en esta época, eh, 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 un momento, un momento, por favor, por favor, por favor, por favor. Voy a salir un momentico, voy a salir un momentico a buscar una lámina que les voy a explicar muy bien lo que es eso, esa pregunta que es la endometriosis. Espere un momentico. Se han colado dos intrusos en el hospital Uno alto que cuando camina parece que se tragó un muelle Y otro más chiquito Así que activa todas las cámaras Y cualquier cosa me tira a modo ¿Comprendido? Comprendido Vamos basurto, tú ven conmigo ¿Y qué yo estoy terminando de la chiquera? ¿Qué se metió así, Pipo? Viejo, que me cayeron dos custodios atrás Que hubo que disfrazarnos así, parándola Pero ¿no tú estabas metido, viejo? ¿Estabas metido, Pipo, Pipo? ¿Pero qué clase de susto me acabas de dar, Pipo? Como tú vas a tocar así, sí que sabes que estamos... ¿Ya encontraste el cuarto de Chacón? No sé dónde está Chacón, papi No sé dónde está la sala esa Oye, mi Chacón, yo no sé, yo Para mí que vaya Ay, mi madre Vamos por aquí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos ¿Vamos, qué? Nada Vamos a chequear el custodio Hay que ir el custodio Ay, Dios mío ¿Aló? Ahora Vamos, por... ¿Qué es la sala de Chacón? ¿Qué? ¿Qué es la sala de Chacón? ¿Qué es la sala de Chacón? y la conferencia la conferencia estoy buscando una fama y enseguida voy para allá esperen y eso de Prope que es? las cosas que me han pasado ya te contaré mi aspiro es un regalo el 22 de diciembre ay mi hijita estoy desesperada mira tengo sed quiero ir al baño el médico no aparece es terrible esto tía mire no se preocupe en lo que el médico aparece yo le voy a buscar un refresco eso es atención estable se queda se queda se queda se queda no me tiene mucho rondo para si yo eh es que es que me voy a tomar a ver que hay pinzas 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 es que es un año de 16 pese vamos chiquera vamos ese no será chacón no tiene rigotas oye a la gente lo pica cuando vamos cuando va a parar nos lo afecta vamos chiquera vamos que se mejore que se mejore no 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 es sí ahora no sí que whole Disculpen, médico. Ok, ok, estoy preocupado. Chacón, chacón, chacón. Chacón. Chacón, chacón. ¿Eso se lo ponen a los fallecidos, chacón? No saben que era una fuga, chacón. Idupe de acá, chacón, no está. ¡Ah! Ah, qué se te... Chiquera... Que nos metimos en la monca, Chiquera, nos metimos en la monca... Mira como hay nevera para allá... Ay madre... Y de que de esa hora muerto, Chiquera, de que de esa hora muerto... Mira se estaba riendo... Sí, por lo menos se murió el riendo... ¿Ya viste? Se dio como un programa de televisión... Sí, sí, sí... De los lunes no me parece... De los lunes a las ocho y a las miembros, lo voy a ir. Sí, sí, sí... Así nos va a pasar a nosotros, que hay todos los reinos de ese programa... No va a pasar así... Te voy a mamar eso, un pequenino. ¿Ven? ¿Está malo? Bueno, bueno, descansa. Deprende, deprende. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Jabiza! ¡Tembal que ser! Buenas. Buenas. Permiso, por favor. Permiso. Buenas tardes. No te preocupes, los médicos son muy eficientes y seguro que es bien que yo traje la placa. Tranquila, tranquila. Yo estoy preocupadísima. Oye, ¿y esto cómo llevo aquí? ¿Quién trajo el paciente de esta época? ¿Hubiste alguien ahí llegaba? No. ¿No había nadie? Yo no sé, ¿un paciente qué hizo? ¿Solo? Paciente. Oye, ¿tú nunca la ves? ¡Pámpfilo! ¡Pámpfilo, rifallo! ¿Y cuándo fue aquí se murió? ¿Cómo no me avisaron? ¡Eh, eh, eh, espérate! ¡Vengo, roca, espérate! Pero si este es el médico que me iba a ver las placas a mí. ¡Ay, caretas más! ¡Ay! ¿Por qué médico? ¿Por qué médico? Que yo no le iba a buscar... Señora, señora, su placa, ahora se la traigo. ¡Ay, Dios mío! ¡Se lo robaron! ¡Se lo robaron! ¡Ya escaparon! ¡Ay, mi madre! ¿Cómo pude ocurrir esto aquí? ¡Se robaron los papeles! ¡Se robaron los papeles! ¡Se robaron los papeles! ¡Ay, Dios mío! Pero siquiera está loco. ¿Cómo siquiera me va a soltar así como si nada me hubiera ido yo por un balcón para abajo con la... ¡Ay, con la camilla esa! ¡Ay, qué va! ¡Ay, mi madre! ¡Si lo robaron! ¡Mentos más que tengo bastante menudo! ¿Tía? 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 Oye, a ti, sí, yo soy... Soy yo, Leopendino. ¿Le avisaste a los vecinos que vinieron para el hospital? ¡Ah, menos mal! ¡Posición anterior! Si, no, no. Si, se murió un pánfilo, sí. Pero el problema es que se robaron el cadáver. Así mismo, como tú lo oyes, si yo lo vi con mis propios ojos... Mira, mira. Dile a los vecinos que no venga. Cítame a la gente puesta a mando. Que venga para el hospital. Y que traigan toda la técnica. ¡Sí, procede! No digo yo si aparece. Lo siento por Chacón, pero no lo voy a... Me vuelco a mi casa ya. Que si quiere, que no me vaya a ver más nunca en el hospital. Pero yo me vuelco a mi casa ya. ¡Ay, qué bebé! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, señor! ¿Usted es el próximo para el electro? ¿El próximo para el electro usted? No, no, no. Si estoy aquí pasando ahora es más rato que estoy... Que el amigo mío chequera que me tiene a borde del infarto. ¿Cómo es infarto? ¿Cómo es infarto? Vamos, 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 tío. Tranquilícese. ¿Cómo está? ¿Usted es hipertenso? Eh, sí, 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 sí. Pero no, no, no. Venga, venga conmigo. Venga, conmigo. No, no, no. Venga, haz eso no nada. Eso no le va a doler nada. Doctor, doctor, que yo estoy bien. ¿Cuál es su nombre? Yo me hago mafio, pero yo estoy... No, 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 no. No, no, venga, por favor. Pero si lo que viene, puede haber envío a visitar a... Mi viejo, escúcheme. Eso no le va a doler nada. No, señor. Pero vos, ¿qué? Dime, ¿dónde están? No, nada, no he visto nada. ¿Cómo que nada? Sigo por poco lo tengo ahorita y se me fueron. Bueno, no han pasado por ninguna cámara. Vamos, que no han pasado por ninguna cámara. ¿Tienen que pasar por alguna cámara? No, no he visto nada. Nada, cualquier cosa me tiras al móvil. Sí, señor. Ok, nos vamos. Vamos, a ver, esto no le va a doler nada. Yo estoy seguro que usted se ha hecho ya el entro. Sí, 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 pero si a mí la doctora de la posta me está llevando el chequeo a mí, yo estoy bien, yo tengo todos mis papeles en regla, que yo tengo todo eso ahí. No, usted no, acueste, acueste, se le cae ese. Chequera, 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 chequera. ¿Quién es chequera? ¿Quién es chequera? ¿Eh? ¿Usted está preocupado por el foro? No, 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 no. Bueno, sí, con el cobro también, la chequera, pero todavía poco lo bajo el chequera, que es amigo mío, que bueno, yo no sé ya si es amigo mío. Médico, 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 pero yo estoy bien, pero yo estoy bien, yo no tengo nada, si yo lo que vine a hacer es una visita. Tranquilo, el problema es que la electro y las pruebas sinceras no han llegado. Ahora, la visita es muy su familia, va a quedar aquí ingresadito, tranquilo ahí, tranquilo, que se respeta, se está tranquilo. ¿Eh? Yo no tenía ni que venir al hospital, esto a mí no me tocaba, esto a mí no me tocaba, ahora por qué me va a pasar estas cosas. Usted verá, usted verá que todo. Usted verá, usted verá. Ay, este, ¿esta es la cama? Sí, esta es la cama. ¿Venga, no puede ser en esta cama, que está pegada a la ventana, que cojo, mira, y vistas más y todo? No, 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 es que esta cama es toda ocupada, se tiene un paciente ahí también. No sé, maragrande, ya, yo. Usted va a ir a la venga para acá, que se va a estar tranquilito aquí, en lugar de su pijama. Sí, 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 yo lo sigo usted. Sí, sí, venga para acá. No, yo lo espero, vos que me he pillado, yo lo espero, vos que me he pillado mejor. En esa cama ahí no hay nadie, en esa cama ahí los que... ¿Qué era? no me estoy haciendo ningún el enfermo chico de verdad que no hay que hacer para llevarte protagonismo como te guste imitarme oye imitarte imitarte de que estoy hablando la verdad que estoy que me hicieron un electro me hicieron una prueba ahora me metieron unos aparatos ahí que tengo ahora un problema y me dejaron ingresado yo lo que venía aquí era verte a ti hacerte la visita no te preocupes entonces mira lo que vamos a hacer es que como a mí me acaban de dar el alta no te preocupes mañana yo vengo a verte y venimos en horario de visita como de ventas aquí en horario de visita pero no fue por gusto porque ahora cuando venga yo le enseño como entrar por si yo que está en la gaveta mía de la de las tostadas y pero tengo que lo primero porque debe estar lleno de mojo bueno y dania que te mejore mi amor cuidarme al viejo ese señor como estas a que horas quedan la leche de merienda aquí la leche la dieron hace media hora la suerte tengo ya para como me perdí una merienda ya médico médico yo conté esta pila de cosas que tengo puestas como voy a ir al baño a orinar eso para que tienen que ir al baño a orinar pero eso es un padre yo pensé que lo que me habían puesto era café yo pensaba que era café poco más rápido no no aquí es donde puedo que hay tiene que estar tranquilo ahora trate de descansar un poquito ahora si si tranquilo entonces vamos a hacer otras cositas ahí para después seguir haciendo algunas pruebas pertinentes gracias tranquilo trate de descansar ciena los ojitos si 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 bueno bueno tenés tranquilo estoy teniendo en un sueño no me voy a quedar acondicionado querida ¿qué tal? ¿qué pasó? que bonito viviendo la dulce vida ahora también ingresado no, no desconecta lo que no jugamos no es lo que pasa ¡Oye, hermano! ¡No desconecte nada! ¡Oye, hermano! ¡Oye, que no vais a dejar de conectarlo! ¡Desconéctalo! ¡Desconéctalo! No, 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 tenés tranquilo. ¡Oígame, no! ¡Oígame, enfermero! ¡No! ¡Qué paciente que está enfermando! ¡Qué paciente, no! ¡Mire, eso se ha hecho pasar por profesor, por todo! ¿Se ha hecho pasar? ¡No, no, no! ¡Mire, quítese del medio, profesor! ¡Efermera, enfermera, por favor! Ya, 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 ya todo pasó ya, ya todo pasó. Oye, ¿qué fue lo que usted hizo, médico? ¿Qué fue lo que usted hizo? De clase, subión de montaje, así mismo echan a perder todos los equipos. Bien, bien, ya, ya, ya terminamos de montaje. Mira, pongo eso un poco de oxígeno, venga, 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 señor, venga. Pero y te cuento otra historia, otra historia.